La temporada de ver a Emilio Osorio Marcos y Joaquín Bondoni juntos como los Aristemo terminó hace meses, sin embargo, la dupla sigue causando sensación en cada aparición que realiza. Los premios de ley 2019 no fueron la excepción y al escenario arribaron los Aristemo entre aplausos y de miles de espectadores. No obstante, los críticos de espectáculos notaron que Emilio y Joaquín siguen juntos hasta cierto punto forzados por la fama que crearon como los Aristemo. El comentarista Alex Cafie detalló en un podcast para Villanovisión que gente de producción de los premios de Leite de este año notó que la relación del productor Juan Osorio con Joaquín Bondoni es cada vez más ríspida. Además, Cafie señaló que Osorio tampoco simpatiza con la madre de Joaquín, Elizabeth Gress, quien es representante del menor. Por la línea sanguínea que los une, Juan Osorio tiene preferencias por Emilio, sin embargo, en el mundo del espectáculo fue mejor recibida la figura de Joaquín que de su hijo, motivo por el cual los Aristemo están cada vez más separados. Alex también reveló que Juan Osorio pidió al organizador Guillermo del Bosque que en el escenario de Teleit no presentaran a la pareja de jóvenes como los Aristemo, sino por separado con el nombre de cada uno de ellos. Por si fuera poco, Cafie dio a conocer que esta mañana Emilio Osorio Marcos se vio envuelto en otro conflicto al filtrarse en un chat privado fotos íntimas de él. El crítico del espectáculo explicó que en el grupo donde circularon cuatro imágenes de Emilio se encuentran varios comunicadores y, aunque por ahora el material sigue siendo de dominio privado, no duda que por el morbo pueda llegar a redes sociales y causar un escándalo en torno al hijo de Juan Osorio. Estos días no fueron positivos para Emilio, ya que su nombre estuvo envuelto en otro problema en el mundo de la farándula después de que se especulara que su verdadero padre es Bob Pilarios. No obstante, en una entrevista para el programa de primera mano, el ex de New York a Marcos aprovechó para aclarar que no tiene ningún vínculo con el menor y pidió a Juan Osorio que esté tranquilo.